Y como artistas invitados estuvo su hija, Perla Marola, con quien cantó a Dúo el tema de la película La lucha de Ana. Y también estuvo Diomari la mala, con quien interpretó a mi malita. Es decir, yo vi unas imágenes a través de las redes sociales de muchas personas que estuvieron en el espectáculo. Y la verdad es que, oye, él asumió porque su lenguaje corporal, como él se movió en el escenario, fue bien como adaptado a ese espectáculo pilarmónico. ¡Qué chulo! También estuvieron acompañados de un ballet, folclórico, y me gustó mucho. Por otro lado, también, el otro espectáculo que fue muy exitoso fue el concierto bailable El Rey y Su Majestad, protagonizado por Mani Manuel y Miriam Cruz. Aquello fue apoteósico porque el espectáculo en sí, por ejemplo, Miriam interpretó, además de sus éxitos como solista, pero inició con todos los éxitos de los 80 con las chicas del canto. ¡Ay, pero qué chulo! ¡Ay, pero qué espectáculo! Eso sí debió haber sido chulo. Y además, por ejemplo, ya cuando Mati... Ella estuvo en la primera parte, luego entonces subió a Mani Manuel, que interpretó tanto sus éxitos en solitario, como cuando él estaba en la agrupación Sabrosos del Merit. ¡Qué chulo! Y interpretaron el tema que tienen a Duel, que se está promocionando, es otro amor que lanzaron este año en una producción que ellos tienen como una canción juntos. No, mentira. La colaboración se llama Dice que andas por ahí. Es un tema de ellos. Sí, yo creo que vi el video. Yo creo que sí. Creo que vi un video. Sí, sí, creo que vi un video. Sí, 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 que la compuso y la arregló Alberto Ringo Martínez. Ah, que Ringo, claro, claro. Esta nueva canción, espérate, que estoy como extraviana, ¿no? Ese te extravió. Y el otro espectáculo, que fue un éxito a casa llena, fue la celebración del 22 aniversario del grupo Telemix. Sí, también. Bueno, yo tengo una amiga que vive cerca y ellos lo que hacen es que suben a la azotea. Y lo venden de ahí. Y lo venden de ahí, clarito, Francisco, y me dijo que eso fue a las altas horas de madrugada. Porque el edificio de ahí es muy alto para poder ir para allá abajo. Tiene 15 pisos. Ah, bueno. Bueno, fue un éxito. Yo estuve, no lo vi en la transmisión que hicieron el día, sino en el día de ayer. Y la verdad es que la gente lo gozó mucho. Y la cartelera artística, bueno, el espectáculo inició con la DJ Mariposa. Luego subió Fecita la Grande, que fue reconocida por su trayectoria y que se emocionó muchísimo. Luego estuvo Buloba, Zimbala, el mayor clásico. El bachatero José Manuel Calderón, que fue reconocido por ser el primer cantante bachatero. Luego estuvo Vaquerou, Shadow Blow, Melimel, Secreto, Alahazá, Mozart La Para. Para, por supuesto, Zion y Lenos, que era una de las atracciones artísticas internacionales. Y la noche cerró con Huisin y Yandel, con un gran espectáculo de juegos artificiales. En el discurso del presidente del grupo Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz, ahí dijo que además de este espectáculo que lo hacen por el aniversario del grupo, también van a tener otro espectáculo multitudinario ahí mismo en el estadio Feliz Sánchez en diciembre de todos los años. Ah, pero muy bien. Muy bien. Bien merecido por el pueblo. Eso mueve dinero. Mueve dinero. Eso está bien venezolano en el pueblo porque obviamente él tiene... Muy bien, muy bien. Oye, este tipo de espectáculos son gratuitos, mi amor. Y la gente necesita eso, Francisco. La gente necesita la oportunidad de divertirse. Qué bien. Ajá, que hablando de espectáculo, tú sabes que quería hablar un poco con relación, bueno, quería añadir con relación a este comentario, que muchas veces en las redes sociales hablando de los presentadores, que fueron muchos, que a qué le hicieron mal, que a qué le hicieron mal. Lo primero que hay que entender, óyeme, ellos tenían que poner los talentos que pertenecen al grupo Telemicro. Eso era lo primero. Porque es sus talentos y querían ponerlo ahí. Oh, pero Dios mío, cuánta cosa. Y lo han puesto siempre, eso de nuevo. No, pero la gente... A Sandra Berrocal, que entra dentro de... Porque lo que está haciendo Luz García es que con lo de los cuerpos hot del verano, entonces está eligiendo la figura y dentro de la sección de fotografías y todo ese tipo de cosas, ahí mismo se la hace la entrevista y ahí hablaron un poco sobre... Sobre todo se enfocaron mucho en la parte de su separación de su pareja, Tracy Dissan, de su exesposo. Y nada, con quien casi iban a cumplir ocho años de relación y tiene un hijo en común. Y dentro de las cosas que ella habló, dijo que de verdad que el cariño está todavía, porque no puede ser hipócrita, pero cuando ya dos personas no son felices, cuando las cosas no están bien, es mejor ser sincero y terminarlo. Ahí mismo Luz le preguntó sobre una fotografía, porque la gente se inventa muchísimas cosas. Por una fotografía que él ha subido como con un amigo y poniendo en duda esta fotografía y los comentarios de la gente sobre su sexualidad, y ella dijo que cuando le preguntó ¿Alguna vez sentiste dudas sobre su sexualidad? Y dijo, no, no, nunca. La verdad es que la gente tiene una necesidad, Dios mío, de acabar al otro. Y se les olvida que hay una familia detrás que sufre y vive esas críticas y esas especulaciones. Y no me vengan con la historia de que si usted lleva su vida pública, usted tiene que aguantar eso. No, no, no. Yo tengo una vida pública y yo puedo manejar comentarios, pero irrespetos, abusos, desconsideraciones, no. Pero soyles, como yo siempre he dicho, si tú ves a través de las redes sociales a una persona que no te gusta, ¿por qué darle like? ¿Por qué seguirla? Bueno, bueno. Mira, antes de finalizar, el República Dominicana Rital Week tiene la primera edición del Cásate en la Zona. Será un recorrido por cinco locaciones emblemáticas de la ciudad colonial de San Antonio. ¿Por qué? Restaurante Atarazana, Casa Real Vallodelpa, la Casona de Vigini Hotel, Cava Vigini y Lulu Tasting Bar. Cada locación tendrá montajes de boda, decoración, gastronomía, música en vivo, rifa. Y el cierre de este evento será con un concierto con Watson Brazo Bar. Esto va a ser este miércoles 24. De 10 de la mañana a 4 de la tarde va a ser para Waving Plan. Y de 6 de la tarde a 10 de la noche para parejas. Y el que quiera asistir solo también tendrá un costo de $2,500 pesos por pareja, $1,500 de manera individual. Y las boletas usted las compra en eventos.com. La verdad es que me parece muy interesante esta actividad porque lo que quieren promover es la ciudad colonial de Santo Domingo para las opciones de usted realizar las celebraciones. Pero yo pienso que no solamente de su boda, de cualquier celebración que usted quiera. Bueno, pero ahora le tocó el turno a las bodas. La verdad es que la zona está muy linda. Ahora le tocó el turno a las bodas, a disfrutar. Mira, Cristal y Ámbar hicieron una boda en... ¿Lulú? No, 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 no. La boda del hostal. Nicolás de Obando. ¡Uf! Sí, sí, sí. En el lugar, este lugar... Una cosa... Este lugar me encanta. Bueno, pues un abrazo, baby. Que tengas un muy buen inicio de semana. Claro, espérate. Dime. Se vieron ahí que la alcaldía del Distrito Nacional puso lo de las famosas sombrinas. Pero no se las robaron. No, pero cortaron los cabines. Pero no sé, porque la policía dijo que no se los robaron. ¿Y no será que habrán estado mal instalados? Yo con un carrón, mi amor, y estaban mal colgadas y se desprendieron. Ah, bueno, pues sería eso. Y fue más fácil decir que no se los robaron. Pero después dijeron que no, que no se los robaron. Bueno, pues un abrazo, baby. Que tengas un buen inicio de semana. Bye. 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 Francisco Sánchez. Francisco Sánchez.